Bienvenidos a la versión 13.14 que llega una semana más tarde de lo normal, pero con mucho contenido nuevo y bastantes ajustes para compensar. No vi anda de viajera, pero aquí está su amigo Papi Sosa y estoy muy feliz de acompañarlos esta semana para repasar los cambios más relevantes y la nueva campeona Nafiri, además de un nuevo modo de juego y cinco aspectos en el contexto esperado evento Soul Fighter. Como siempre tendremos contenido especial para nuestra querida comunidad lolera y cerramos con el resumen de la LLA. ¿Están listos? ¡Que empiece el actualizando! La versión 13.14 se trata de una actualización bastante grande, teniendo en cuenta que llevamos ya tres semanas sin balances, pero lo más importante es la introducción de la nueva campeona Nafiri, la Sabueso de las 100 mordidas. Vamos a empezar con los cambios más destacados. En el apartado de mejoras, Aatrox y Diana recibirán algunos ajustes para mejorar su rendimiento en la etapa de líneas. Aatrox recibirá un aumento en el daño de su Q y su capacidad para eliminar súbditos, mientras que Diana tendrá mejoras en el escalado de su W y E, lo que le permitirá infligir más daño y obtener un escudo más fuerte. Por otro lado, Shyvana y Shaco, quienes tienden a decaer en partidas largas, recibirán una merecida ayuda. Shyvana obtendrá un mayor escalado con daño de ataque en su Q y velocidad de ataque adicional para sus siguientes dos ataques, mientras que Shaco verá un aumento en el escalado con daño de ataque en su Q y su capacidad para infligir daño crítico desde la espalda. En cuanto a las debilitaciones, Rek'Sai y Rengar, conocidos por su capacidad de eliminar rápidamente a los enemigos, recibirán ajustes para equilibrar su poder. Rek'Sai tendrá reducción en daño base y escalado con daño de ataque en su E, mientras que Rengar sufrirá una reducción en el daño crítico de su Q y una disminución en su regeneración de vida. Jax y Rell, quienes dominan sus respectivas líneas, también serán debilitados. Jax recibirá un aumento en el freamiento de su E y un mayor costo de maná en su definitiva. Rell, por su parte, tendrá una disminución en su armadura base y en la cantidad de resistencia que roba a los rivales con su pasiva. Milio y Kindred, quienes han estado dominando los duelos en el juego temprano, también reciben algunos cambios. Milio ahora provocará menor daño con su pasiva y su E otorgará menor velocidad de movimiento. En cuanto a Kindred, se reduce su armadura base y su Q tendrá un mayor tiempo de enfriamiento y hará menor daño base. Zera recibirá ajustes para mejorar su desempeño tanto como soporte como en el carril central. Verá una disminución en su maná base y un mayor enfriamiento en su pasiva. Pero cada vez que mate una unidad, el enfriamiento se reducirá. Además, su definitiva tendrá más cargas, aunque cada una de ellas infligirá menor daño. Lissandra también recibirá mejoras en su calidad de vida en el carril central y en sus peleas. Sus esclavos congelados serán más reactivos y perseguirán a los enemigos incluso cuando entren a los arbustos. Su Q ralentizará a todos los objetivos golpeados y su definitiva le otorgará una mayor regeneración de vida cuando se use en sí mismo. Estos fueron los cambios a campeones más importantes, pero tomen en cuenta que hay ajustes para Bolívar y Zaira, así como debilitaciones para Écarim y Kartos. Recuerda revisar las notas completas para conocer todos los detalles. La mejor azul ha recibido algunos cambios para ofrecer aún más aceleración de habilidad a medida que avanza la partida. Por otro lado, la mejora roja ha sido ajustada para ofrecer menos ralentización y daño en el juego temprano. En cuanto a los objetos, se realizarán ajustes en Fuerza del Viento y Daga de Static para equilibrar su impacto en las partidas. Fuerza del Viento tendrá un mayor enfriamiento en su activa, mientras que el daño de Electroshock de la Static se reducirá, evitando que los campeones barran las oleadas de súbditos, como venían haciendo desde hace ya varias versiones. Por último, pero no menos importante, llega una nueva campeona, Nafiri. Esta asesina cuenta con habilidades emocionantes que te permitirán causar estragos en la grieta. Con la capacidad de invocar a su manada, Nafiri prioriza a los enemigos a los que atacas o a los que lanzas habilidades, lo que te permite concentrar todo tu daño en el objetivo adecuado. Su W, una embestida enfocada, te permite saltar hacia cualquier enemigo junto con tu manada, lo que hará las delicias de cualquier asesino. Recuerda usar la E para curar a tu manada cuando sea necesario. Ya que pierden vida con el tiempo y su definitiva potencia aún más su capacidad de caza, proporcionándote visión, velocidad de movimiento y compañeros adicionales. Prepárate para causar estragos con Nafiri y su itemización principal de objetos de asesino AD, como Dractar y Garra del Merodeador. Y Raza, ¿cómo van sus partidas con Nafiri? Dejen sus consejos y experiencias en los comentarios. La versión 13.14 de League of Legends nos trae una alineación de peleadores que se enfrentan en el torneo de almas, cuyo ganador podrá haber realizado cualquier deseo. Empecemos con Nafiri, un experimento fallido con la capacidad de invocar múltiples entidades. El rumor dice que busca venganza contra sus antiguos creadores, o tal vez tiene planes más ambiciosos como, no sé, ¿tal vez conquistar el mundo? Luego tenemos a Samira, una reconocida cazadora de recompensas buscando su próxima emocionante misión. Como maestra de armas, puede utilizar todo tipo de herramientas peligrosas para luchar con estilo en el torneo de las almas. Lux, escapando de su familia, decide ocultarse y ha elegido el ring como el lugar perfecto para enfrentar sus traumas. ¿Usará el deseo de las almas para hacer desaparecer su drama? Pike es un asaltante que ha regresado de entre los muertos para luchar en el torneo. Si los rumores son ciertos y un amigo cercano lo trajo de vuelta, estamos a punto de presenciar una pelea infernal. Pike además llega con su versión prestigiosa, listo para impresionar a todos los asistentes de la gala de las almas. Seth es un peleador que busca demostrar que los puños pueden ser la respuesta para todo, ganando la mayoría de los torneos locales registrados en la historia. Su objetivo es convertirse en una leyenda en el torneo de las almas. Además de sus increíbles habilidades y personalidades, estos peleadores se ven más poderosos que nunca con brillantes colores y animaciones que recuerdan los mejores clásicos de peleas. Para celebrar el torneo de las almas, llega un completamente nuevo modo de juego. Se trata de una arena donde cuatro equipos de dos personas se enfrentan en partidas rápidas y emocionantes de entre 15 y 20 minutos. Viene con diferentes mapas que retarán tu capacidad de formular estrategias con distintas interacciones y formaciones súper divertidas. No te lo puedes perder. Para esta sección, quiero darle una bienvenida a un invitado muy especial, Relic. Tenemos una actividad preparada para ustedes donde vamos a probar qué tanto conocemos los diálogos de los campeones de LoL. ¿Me vas a ganar? ¿O qué? Está difícil. Facilito. ¿Estás listo? Claro que sí. Tres, dos, uno. Salilla. Es cierto. Ok, piensen. Creo que sé cuál es, pero no estoy seguro, nada seguro. Ok, ya. Tres, dos, uno. Jory. Atrox. ¡Jory! El que atine esta, le invita al otro a cenar. ¿Ah? Toda la cena, toda. Ok. ¿Qué conce? Para desempatar. Perdón por el dolor. Puedo doblarme, pero no me quiero. Creo que sé cuál es y es un champion que tú juegas. Ya. Ok. Tres, dos, uno. Sack. Perdón por el dolor. ¡Una! Está muy fácil. Los dos invitamos a la cena. ¿Y a ustedes cómo les fue, Raza? Déjenos sus comentarios de cuántas líneas lograron identificar. Y muchas gracias, Relic, por venir a visitarnos. Bueno, cada quien se compra lo suyo, pero vamos a cenar. Para esta sección, den la bienvenida al Profe Andrés. Gracias, Sosa. Amigos, estamos de vuelta. Y les tengo una noticia. La liga de Static no ha muerto. El parche 13.13, en el cual se están jugando las competencias alrededor del mundo, sigue presentando este objeto en la mayoría de las partidas. Lo sé, algunas veces un nerf no es suficiente. Si no, pregúntenle a Casante. Hablando de nuestra querida LLA, la fase regular está por terminar. Seis de los ocho equipos avanzarán a la ronda de playoffs para disputar un pase a la gran final el 26 de agosto en Gamergy México. Hay un par de equipos favoritos, empezando por el actual campeón Movistar R7, pero nada está escrito aún y podríamos tener una sorpresa en las siguientes semanas. Recuerden que en la fase de playoffs, cambiar el formato a un solo mejor de cinco cada martes y miércoles hasta llegar a la gran final. Y con eso llegamos al final de este episodio. Hay muchos cambios y contenidos nuevos, así que estoy seguro de que no querrán despegarse de LOL, que es lo que más les ha gustado hasta ahora. Déjenos sus comentarios. Para mí fue un honor acompañarlos esta semana y espero verlos en la nueva arena. Yo soy Papi Sosa y esto fue Actualizando. Actualizando.